¿Qué onda amigos? Estamos acá en un nuevo video con... ¡Abi! ¡Eh! 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 Me compré un ukelele recién, recién, recién Recién hoy Hay que aprender a tocarlo así que seguramente que en el canal va a haber algunas canciones Así que nada, tiene que aprender la niña a tocar el ukelele Allí hacemos canciones de campeachinos Bueno amigos, estamos acá en un tag Nos vamos haciendo preguntas y las vamos respondiendo Así nos van conociendo más a los dos Así que yo las preparé Y suscríbanse para llegar a los 10 millones ¿A los 10? No quería mucho, ¿no? Suscríbanse para llegar a los 50 millones No sabemos las notas del ukelele No, así que estuve como... Claro, tratamos como así nada más En otro video inventamos una canción Apoyen Ali Casos Que mi novia tiene un culazo Y no hay rechazo No, no, no ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Por Instagram Un par de mensajitos O sea, ya nos conocíamos de la escuela Y... Pero nunca tuvimos ningún tipo de registro O sea... Claro, nunca... Jamás me lo presioné en un recreo Matías nunca bajó al recreo Sí, vivíamos ahí jugando al truco y eso Pero nos conocíamos ya De hija Claro Quiero mostrar solamente los primeros comentarios Cómo arrancó todo Igual fuimos muy sutiles los dos Fue como que en ningún momento hubo un chamuyo Un... Como que fue conocernos Claro, no fue tan directo de hola linda Claro, no, no Para nada Y a mí no me gustan esas cosas Y Matías fue muy tranquilo Fui un hombre Fui un hombre Maravilloso Estás sudando tío ¿Yo estoy sudando? Sí Y pasa que estuvimos toda la tarde dando vueltas Fuimos a comprar unos pisos con la mamá de ella El ukelele y a pagar el banco Y a pagar el banco Así que nada Yo ahí vi el primer comentario de todos Yo te puse ja 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 Las pequitas Después yo te mandaba fotos también De que estaba tomando mate Ponele O de que... Hacía... Me sacaban justo una foto random así Yo haciendo una cara Y me la mandaba Y le mandaba la foto de mi cara así Tipo random y así Y nos fuimos enganchando los dos Yo era súper callado Y ella me decía Muy tímido Súper Súper tímido Ella estaba hablando de todos sus problemas De sus cosas Todo Y me decía bueno dale O sea lo contamos y yo hablaba 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 Si porque no soy tampoco de... De... Contar mucho lo mío ni nada Cuando conozco a alguien Ni ser muy expresivo Pero de que hablas si no Porque si te ponés a hablar del día o de cualquier cosa pero... Che como que acá... Estamos casi en el centro se podría decir Entonces seguramente escuchen algún camión o algún auto Recién estaban los de la copa eléctrica ahí Sí arreglando Arreglando los cables ahí con las escaleras ¿Cuándo fue el primer beso? O cómo fue el primer beso? Eh... Tipo así Ah... El primer beso fue... Me sacaste el gorro El primer beso íbamos caminando Fuimos a un bar A tomar algo, a charlar Íbamos caminando Y yo venía hablando Y no sé que venía diciendo Y me dijiste CALLATE Claro Sí sí literal le dije Bueno callate No sé por qué le dije bueno callate Yo dije No la cagué duro O sea cómo le vas a decir callate Está hablando, te estás contando Ponele Y le vas a decir callate Pero... Como me daba vuelta en el mismo tema En el mismo tema En el mismo tema Yo agarré y dije bueno callate Bueno después de eso Yo le encajé un beso Y él como que se quedó así Literal Se quedó duro Y bueno después de ahí Seguimos como un par Sin darnos un beso O sea nos seguíamos viendo Pero nada Charlábamos Y tomábamos mate Íbamos por ahí Pero nada Y después Después fue surgiendo Claro Después de una vuelta Después de unos cuantos días Yo vine acá a la casa de ella Miramos una película No sé qué más Miramos una película No sé qué más Y... Nada Y después cuando yo me fui Ahí sí nos dimos un beso Claro que esta es la parte más importante igual Mi amigo nos ayudó mucho Porque estábamos los dos Como súper tímidos los dos Y Alba nos ayudó montonazo Como que dijo Che déjense de echar las pelotas Si se gustan Si hay onda O sea veníamos re tranqui Que también estaba bueno Estaba bien Estaba bien ser tranquilos Íbamos a jugar al básquet Nos juntábamos a dar vueltas en el parque O a comer algo O a tomar mate Tomábamos mate De ponerle a las 3 de la mañana O nos tirábamos en el asiento del auto Así... Tranqui a charlar Y nada Llegó el amigo de ella Y pum Metió el... Metió la bomba Nos dio el empujón que nos faltaba Claro el empujón Nos dio las botitas de flash Y luego... Hicimos Desde ahí avanzó todo súper rápido ¿Quién dijo de ser novios? Matías Estábamos sentados en la cama Dos meses que nos conocíamos Dos meses Y estaba sentado en la cama Me acerqué Y la abracé Y me dice ¿Querés ser mi novia? Y yo me dije como What the fuck? Y te dije Y te abracé Pero fue como... Como que no pensaba que me lo ibas a preguntar ¿Me entendés? Y bueno de hecho después nos olvidábamos la fecha Ah bueno si Si igual siempre dijimos Che por qué no vamos a festejar nuestro nuestro mes O sea hace... Y ella no me regaló nunca nada Eso es cierto Eso es cierto Igual ahora viene tu cumpleaños Espero que me de como unos ocho mil besos o algo de eso Cumplís veinticuatro así que... Una ensalada de fruta o... Vamos a la pregunta cuatro o tres No, no, eso no lo decimos Decimos de una pregunta ¿Ves? ¿Ves la moto? Belleza ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? De una tienda de... ¿De dónde has salido tú tío? ¿Que estás buena yo? Bueno, ¿cuánto hace que estamos juntos? Este mes cumplimos un año desde que nos conocemos y que hablamos y todo eso y que nos vimos No, pero de novios este mes, diez meses Yo la tengo re clara Ella no dijo ni una palabra Yo le dije... También lo íbamos hablando porque nos volvíamos Por ahí, hoy es 23 Ah, hoy cumplimos un mes Y así Está bueno igual tratar de sorprender al otro Tal cual, sí Traerle un regalito o lo que sea Pero creo yo que no sé si... Si o si tiene que ser el día o el mes Claro, tal cual Para sorprender al otro Si no por ahí todos los días El hecho de compartir, de sorprender al otro De estar con el otro y demás ¿Piensan en casarse? Sí Yo, por el momento, no No, no, a ver Por el momento no Pero tenemos cosas más futuras Yo me voy a casar, no sé vos ¿Tenemos futuras? Tenemos Tipo la música... Tiraba la música, eh ¿Qué hacen para divertirse? Dímelo tú Bueno, por ejemplo, ahora estamos haciendo un video Ella se compró esto Así que eso va a ser mi diversión de broma Siempre estamos haciendo un montonazo de cosas Siempre estamos de acá para allá O en mi casa O en la casa de él Compartimos un montonazo juntos Tipo, viste cuando vos googleás Y pones ¿Qué podés hacer con una novia o con un novio? Bueno, todas esas opciones Ya las hicimos todas Una vez, porque estábamos real en pedo Y digo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y googleé Y todas las cosas que decía en Google Ya las habíamos hecho Como sacar fotos Mirar películas Probarse ropa O ir a comprar ropa junto O ir de compras Cocinar Creo que ya lo dije No lo habías dicho No lo habías dicho Bueno, cocinar Salir a bailar Que de hecho eso Lo hacemos casi nada Nunca salimos a bailar Preferimos quedarnos así, tranquilos Cada cual es como es En algún momento nos va a agarrar esa onda de salir Por ahora no Por ahora estamos muy tranquilos Por ahora sí En casa Sí, en casa Sí, en casa o en alguna fiesta que nos invitan Que de hecho fuimos a una sola No, a dos Otra cosa más que hacemos para divertirnos Poner Limpiar puede ser una Porque limpiamos pero al mismo tiempo vamos jodiendo Y otra Una última más Una última Una última Salimos a tomar helado Salimos a... Helado es la fija Helado sí A tomar algo, licuados Matías es muy sano Demasiadamente No tanto, 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 tanto Pero sí intento comer bien Menos cuando ve cosas dulces Últimamente Se lo vio ahora y... Te sigas de todo No, se me durmió la auto Sácate los taquitos Mirá los tacos que tiene mi novia Miren Miren No, pará, no se ven ¡Saco los tacos, princesa! ¡Woohoo! Bueno, chao Les saqué los tacos, chao Ay, amor, no, no los Se ven más lindos puestos Lejos Así están todos demagrados Sí, están horribles ¿Les gustaría tener hijos en un futuro? Quieren tener ocho hijos Ocho voy a tener yo Ocho hijos voy a tener No Abigail y sus ocho hijos No, yo le dije O Uno se llamaba O Ella va a tener cuatro y yo voy a tener cuatro Tipo, ella va a parir cuatro y yo voy a parir otros cuatro Así nos dividimos Yo quiero tener tres Abigail y sus ocho hijos Uno se va a llamar Adán Eitan Como Adán y Eva, tengamos nuestros pecados Eitan 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 Eitan, ven pa' aquí Eitan, que te agarro y te cago a cañetazos Eitan No, sabés que con ocho hijos como hace Tenés que subir diez videos por día más o menos Ya ¿Cuántos nos conocemos? Tipo, tenemos que decir cinco cosas del otro A ver Bueno, vos sabés qué podés decir, eh Yo empiezo La primera Son muy escuchada, muy comprensiva Esa es la primera Organizado, muy ordenado con sus cosas Es muy indecisa para vestirse Muy Pero se viste muy bien Puedo llegar a cambiarme cinco veces Es como que me miro al espejo y digo No, me vuelvo a cambiar Quedó en Y me vuelvo ¿Qué te dije yo? Y me vuelvo a cambiar, dijiste ¿Se cortó la grabación? No, en serio Vamos a tener que volver a decir todo lo mismo Matías es una persona que No combina los colores Que por ahí tiene algo importante Y va así nomás O te usa una camisa de vestir Con un jogging O anda de cualquier color vestido Pero bueno, yo siempre le digo A veces está buena que está arreglada y estoy linda para mí Ella se pone siempre linda para mí Y bueno Es más, para el egreso de Tom De Robles Fui con un jean Que estaba roto todo acá atrás Tipo se me veía el calzón Y yo fui así Tenía el pelo largo yo Creo que yo no me quedaba tan bien que digamos Pero bueno Eh... Nada, amigos Comprense un ukelele Comprense un ukelele, amigos Y aprendan Que la vida pasa rápido, eh Y siempre es bueno aprender a tocar algún instrumento Es un cable a tierra Siempre es bueno aprender cosas nuevas ¿Cuánto vamos? Dos cosas de cada uno ya Tipo yo ahora me toca a mí Sí Yo ya tengo una Dejen de pasar motos hijas No les gusta maquillarse Y de hecho le gusta más a ella verse sin maquillaje Y a mí también Muy sutil, muy sutil Sí Muy suavecito O algo por el estilo Glitter dorado ¿Qué te pusiste? Glitter Y los labios rojos ¿Cómo las odias las motos hijas? Está 15 minutos lavándose los dientes Arriba Abajo Tu papá y tu hermano también Acá otra Por cómo se mueve, cómo baila Ya me alcanza Aparte hiciste... ¿Cómo te alcanza? Me expresé mal ¿Me alcanza? ¿Cómo te alcanza a ti? ¿O el qué te alcanza? Bueno, otra de las cosas es que bailas muy bien Yo soy un patadura Un palo Pero... Con ella puede ser que... Que ablandemos un poco Puede ser, claro Puede ser que el esqueleto este... Ojo que de la poco por ahí De la poco por ahí el esqueleto empieza a moverse También practicaste varias danzas Ahora no estoy haciendo nada igual Voy a practicar el ukelele Ahora practica ukelele y... Cocina Y como Voy a hacerla Y limpieza Hiciste brasilero Merengue Salsa ¿Hice algo de árabe? Sabe, sabe, sabe No Un besito Abracito 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 Le gusta estar todo el tiempo activo Como que por ahí estás cocinando vos Y se te pone a hacer burpees O abdominales O se te pone a hacer sentadillas En cualquier circunstancia En cualquier momento Lo tenés activo ahí al chabón haciendo algo Me rompí el labio Tiene unos labios Son cinco cosas O sea, yo puedo decir lo que yo quiera También usa anillos Uso muchos accesorios Y cada uno como que me identifica Con él le tengo los aros que son notas musicales Mi cadenita que tiene una cámara fotográfica Y lo que tengo puesto Me lo ha regalado alguien especial Como que necesito llevar conmigo cosas importantes Es una chica ornamentada Es súper cariñoso Súper amoroso Redulce Y por eso nos llevamos bien Ah, también porque le encanta Vos le hacés mimo a cualquier hora Y yo... Somos muy cariñosos juntos Sí, soy cariñosita Eres un osito cariñosita No soy cariñoso No soy cariñoso Sí, siempre se lo digo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A una cosa que comentaron en el anterior video Que de hecho nosotros leemos los comentarios Así que... A todos le lo leemos Leemos todos los... No todos los comentarios Pero leemos los comentarios Así que pongan cosas razonables chicos No sean desubicados por favor Ojo con lo que ponen que estamos en todos los comentarios No sean desubicados Cuando en el anterior video decían que ella tocaba mucho el micrófono Y que manoseaba y no sé qué más No sean desubicados Así que... No, por favor Eso Y ya que está pegando mi casa al video Que el anterior video llegó... Y suscríbanse Que el anterior video llegó a los 50.000 me gustas amigos Tiene que llegar a lo mismo o más Así, Abby sigue estando Si no, la fleto, la fleto y conseguimos más novias Vos ya dijiste dos Porque dijiste que soy amoroso y tranquilo Capaz que son las 8 de la mañana Se levanta Y hago el desayuno casi siempre Claro, me hace el desayuno Y eso se levanta Se sienta en la cama Y al toque mueve Que eso para mí me cuesta Tipo yo me quedo así Me levanto Y es como que me cuesta Es como que estoy así Y allá se sienta así Hace así Y ya está Ya se fue a hacer sus cosas Y eso me parece re positivo eso Ah, ya dije las dos Siguimos 5 y 5 Tipo se ensucian los calzones Y lo lavan enseguida ¿Entienden? Tipo me lavó los calzones a mí Los calzones, la primera, los pantalones Igual yo también me los lavé Además de este video que grabamos Intentamos grabar otro No es muy tierno esto La vida no es esperar a que pase la tormenta Es aprender a bailar bajo la lluvia El lema de Abigail El lema de mi novia El lema Miren ese gorrito Que tiene en el cuello Es un sombrerito fashion Con tin, 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 tin Hola Mi nombre es Hola Intergalácticos Hola La misma forma de saludar al video Hola personas de internet Hola caramelitos De Youtube Tata Tata Todavía no la conocen Estoy con mi novia llamada Abby Y... No se ve la mancha, se ve la mancha Cuando haces para acá se ve Bueno, estoy con mi novia llamada Abby Tengo toda la remera rota porque me la rompió ella La mordescones Bienvenidos al mundo de Ruslo Bienvenidos a mi canal amigos Por aquí Por aquí amigos, por aquí Oh Matías No, yo quiero ver tus labios Entramos acá con todo Compactada y... Kamikaze Para presentarles a mi... Novia Ella es... Abigail ¿El qué? ¿El fake? El fail Si tenemos planes al futuro No hay nada seguro Pero... Hay algunas cosas que ya están ahí Como que pueden pasar o no Por ahora... En la nuestra Progresar en lo nuestro Cada uno por su lado también Que es importante Ella tiene sus metas personales Yo tengo mis metas personales En algún punto Eso se va a unir Y nos va a servir a los dos como pareja Para progresar claramente Para estar un paso más adelante Más arriba Por lo que queremos Como este video También tenemos muchos otros pensados Y si tienen ideas Nos pueden mandar Que las vamos a estar leyendo Mándale a ella Comentarios O a mí Uno aparece acá Tiki que es el de ella Y el mío está ahí Ahí pueden mandar todo Y pueden ver nuestras fotos Hay que... Luchar por lo que queremos Podemos... Podemos tirar una idea así Tipo uno que teníamos ganas de hacer Es el... 24 horas Estando embarazada ella O 24 horas Teniendo un bebé Y corte... Actuar Y todo ese temario Exacto Contame una situación vergonzosa Que nos pasó Yo tengo una Pero es relacionado con lo sexual Entonces no sé si va o no va No, no va No, no va No va entonces Tipo ya vino a mi casa Todo se quedaba a dormir Y temprano Bueno... Mañanero Mañanero Ya se pueden imaginar La cosa es que mi mamá entró a la habitación Había cosas... Había cosas tiradas Y yo entró y yo le puse un almohadón arriba Claro Primero entró mi papá Si... No, ahí lo tiré Cuando entró tu papá yo lo tiré Cuestión que mi viejo se fue Y cuando entró mi mamá No sé por qué se le dio Me nos entró a saludar por eso Uy, hay un almohadón tirado Y lo levantó Y nosotros... Esas cosas pasan tipo No sé por qué Que no levanté el almohadón Que no levantes Esas cosas pasan tipo Vos tenés algo guardado Tipo que no querés que vean Nunca nadie toca tu mochila a ponerle Nunca Justo ese día que vos guardaste eso Alguien agarra la mochila y la revisa No sé por qué pasan esas cosas Pero nada Que tampoco es algo de otro mundo Pero bueno O sea... Te da vergüenza Esa es mi situación Es la mía, a ver... Si querés veníte ahí para estirar los pies y verte bien Saca, 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 saca Soy una persona que por cualquier cosa me pongo colorada Me dicen Ah! Y me pongo colorada Es como que no sé por qué Ay no, que mal Odio ponerme colorada Y me acuerdo una anécdota mía vergonzosa Voy entrando a la casa de Matías Supuestamente por donde yo iba a pasar No había nadie Y hay que pasar por el baño Para ir a la pieza de Matías Si estabas tomando Lavándose los dientes Y dije Mierda ¿Por qué tengo que pasar por acá? Igual nada Después fui a parar la pieza Pero para mí fue vergonzoso Porque... No había nadie supuestamente Claro, fue vergonzoso el hecho de que... No sé si la... Sí, la primera vez Pero no No, la segunda vez que yo la traía a casa La primera no la vieron Y entró y salió como... Camuflada La segunda fue esa La que la hice entrar Y estaba Tom Lavándose los dientes Eh... Otra situación que yo quería contar Para que se vea Que te ponés así tipo colorada Por pequeñeces Fuimos al parque Con la mamá de ella y eso Y justo pasa un chico re guapetón Ahí en bici Que la conocía a ella Que se juntaban o no sé qué Y ella lo fue a saludar Y la mamá le tiró como... Ay, qué chico lindo Tiró, viste Por el que venía en bici Y estaba yo al lado Y ella lo saludó todo Y después cuando vino así al lado mío Estaba a bordó O sea, no entendí por qué Digo, qué onda Se relacionaban antes o qué Y le empezás a hacer preguntas a ella No, porque mi mamá estaba diciendo esas cosas Por eso digo, ay, pará mamá, basta Estalqueas a tu pareja ¿Estás pendiente de lo que hace en redes sociales? Obvio Sí, siempre te vino Sí, yo también a ella Tipo, antes Me estallaba hasta todo No sé si todo Pero cuando estaban los... Están pasando muchos autos, sí Yo miraba los me gustas de ella Y por ahí le tiraba me gusta a chicos y eso La veía y le decía Che, vos le tirás me gusta a un par de chicos Y no sé qué más Me tirás algún palo así Pero ahora no sé Porque ahora no se pueden ver Ahora estoy tranquiante Era como más celoso Más de preguntarle todo Lo que ella hacía Por ahí se iba a algún lado Y por ahí me decía lo que estaba haciendo Pero yo como que no le creía, viste Como que dudaba Estaba todo el tiempo dudando Y nada, ahora está todo mejor Y es cuestión de tiempo En que empezás a confiar en el otro En ver lo que hace realmente Y cómo es realmente Y ahí empezás a confiar más Vos mueves la personalidad La esencia y demás O sea, creo que todos Cuando recién nos conocemos Como que tenemos un poquito de recelo De qué estar haciendo, qué hace Y no me dejas seguirla en Twitter Porque pone cosas sobre mí o... O tira algún palo O algún recelo O algún naigo Es cierto, no lo dijo Y no me acepta en Twitter, ¿entienden? O comentarios que me ha tirado Que me ha hecho enojar Y dije... Y lo pongo en Twitter ¿Has indagado en sus cosas en busca de algo sospechoso por desconfianza? Una sola vez le revisé las cosas Y fue que dejó la mochila en mi casa Y en la mochila, en las hojas Estaba la contraseña de su Facebook La contraseña de su computadora no estaba Porque si hubiesen dado la contraseña Seguramente le revisaba las cosas Pero tenía Facebook, Twitter, Instagram Facebook, Twitter y Instagram Y yo entré a Facebook Le revisé algunos comentarios Y vi una foto de un chico que le mandó a ella Se sacó una foto así sexy Tipo mostrándose Mostrando los pechos Y se la mandó Y yo como que me... No le quería decir O sea que me había metido en sus cosas personales Para revisarle No fue desconfianza Sino... Curiosidad Curiosidad De decir... A ver qué hay acá Saqué el Facebook Y después le dije Pero contá más porque vas a decir que... Claro, ella le respondió como que... Como que tenía novio Como que no ¿Por qué hacía esas cosas? Y eso O sea, estuvo bien Así que también me quedé tranquilo por ese lado Y estuvo toda la noche enojado Sí, es más... Toda la noche enojado Estábamos con Tiago Y me puse a jugar con Tiago y... Y yo estaba en la mía Malhumorado Pensando No enojado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada Bueno, me fui con Tiago a jugar No estaba enojado Estaba malhumorado Y pensando en esa situación La cosa es que sí, la revisé Y una vez Y me arrepiento porque eso está mal O sea, no... No da a hacer esas cosas ¿Vos? ¿Me revisaste? Ey, no mientas Me revisaste Me revisaste ¿Me revisaste? ¿Me revisaste? Una sola vez Ey amor, se me está terminando la batería Ah, mierda Pero no importa, no importa, vamos a seguir hablando Fue una sola vez Y esto se lo está enterando a vos O dos No, no, una sola vez Porque tenía una duda Con una persona Y nada, me la saqué y ya está Pero no te voy a decir quién es Ah, sí Ya sé No tenés que decir Claro, porque yo estaba en Mar de Plata y... No, no contés la anécdota Le quería hacer dar celos Le quería hacer dar celos Y fue como que... También al pedo Eso no se tiene que hacer Porque empezás a cagar la relación Literalmente haciendo esas cosas Por suerte hablamos todos Y nos comunicamos súper bien Así que no hay drama Pero en ese momento Yo me estaba por ir Venir a Olavarría Ella estaba en Mar del Plata Y le estaba haciendo dar celos O sea, un pelotudo total Tipo yo como que charlé Como que escribí Me reía No sé qué más Y capaz que esa chica Me había escrito hace un montón Y habíamos hablado Unas pavadas nomás Dos o tres palabras Y nada Y como que ella se empezó a hacer la cabeza Por esa situación Y bueno, después me revisaste Y dijiste vos Pero no, nada que ver Era una amiga Y nada Miré y dije Bueno, está bien, listo Decir una cosa Que todavía no hayamos hecho Y que te gustaría que hagamos Hacer una canción Hacer una canción Ayer justamente llovió Y me dieron ganas Porque hacía un calor tremendo Salir a correr con lluvia Una manía Que tengamos Tu manía por cada cosa Que vas a comer Mirarla Y ver todo Si tiene grasas trans Cuanto colesterol tiene Todos los días Ordena Todo bien ubicadito Sus cositas Donde va siempre La ropa Ordenada por color Toda dobladita Bien prolija Acomodada Hasta para armarse la valija Está todo bien Prolijito Planchado Todo bien Todo perfecto Manías Manías Los almohadones están tipo así Si por cualquier casualidad Yo puse este así Ella me dice No, este tiene que estar así Bueno, resulta que es tan ordenada Que hace eso con los almohadones Y la chica Ay, este lo parece Siempre me interrumpe con su ukelele ¿Se dieron cuenta? Resulta que es tan ordenada que hace eso Si Eh... Tan, 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 tan Motos 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 Me estuvieron rompiendo las pelotas Todo el video de las motos ¿Cómo se ven de acá a diez años? Para simplificarlo Vos decís Tres cosas de acá a diez años Y yo digo tres cosas ¿Con un niño? ¿Con un hijo? Diez años dale Bueno, sí Yo voy a tener edad De tener unos ocho hijos Más o menos Sería con los ocho hijos Un sueño Haciendo lo que De lo que me voy a recibir Y nada, disfrazando de la vida Con vos Disfrazando de la vida conmigo Me veo viviendo de lo que me gusta Creo que vos dijiste lo mismo De acá a diez años me veo con... De acá a diez años me veo... ¿Cómo te ves? Con mis cosas Con mi casa Si quiero tener una moto Con mi moto Obvio, ya todo planeado Claro Con mis cosas diseñadas Mi lugar Todo Recibido de algo Tipo gastronomía Profesor de algo ¿Qué se yo? Recibido de algo Decí mejor recibido De algo Y en otro país O en otra ciudad Sigan pasando Dale auto Sigan pasando No hay problema Que acá se escucha todo Very nice Por más que pasen autos ¿Cómo te llevas con tu suegra? Tiene alguna cosa Era todo decir Era una cosa Nos llevamos bien Es más, yo duermo... Esta es la casa de mi suegra Y estamos grabando lo más piola Me he quedado a dormir Casi siempre Ella se queda en mi casa Se queda a comer Nos hemos juntado a comer De ambos lados también Así que... ¿Le gustaría irse a vivir solos? Sí, más adelante Así que cuando tengamos los nuestros De acá a 10 años De acá a 10 años De acá a 10 años Estamos viviendo solos y juntos Algo que te hace recordar del otro ¿Como una canción? Sí Ponela a mí La canción que me hace recordar a vos Es la que dice Tú, tú, nadie es como tú, tú No hay un sustituto Porque vos la cantás siempre Porque vos la cantás siempre A mí una canción que yo la... La... Me la escucho y me acuerdo de vos Es la de... Daddy Shanky Y la de... Adictiva No, eso nooo La de Cafunet También me hace recordar a vos La de... Micro T.D.H La distancia no hace desamor Pero después... Muchas cosas me hace recordar a vos Si yo por ahí estoy editando ahí Y digo ¿Qué estará haciendo Abby? Y sigo Espero que les haya gustado este video Siempre esta niña con su ukelele Espero que aprendas algo Oh, Dios querido Por eso me lo compré Así que déjenos muchas ideas acá abajo Y nos vemos en el próximo video Chao